Elementos de la Dirección de Protección Civil de Tezontepec de Aldama liberaron una serpiente caracolera, especie endémica de la región del Valle del Mezquital. Dicho reptil fue capturado en un domicilio particular y entregado a la dirección para poder tener un manejo adecuado, siempre procurando la protección de la especie y regresándola a su hábitat natural. El Área de Protección Civil de Tezontepec de Aldama invitó a la ciudadanía en general a no maltratar las especies diversas y exóticas que son avistadas en sus domicilios y hacer un llamado oportuno para que personal de protección civil maneje y capture siempre con el único objetivo de conservación y protección de la fauna. Asimismo, brindaron un número telefónico directo al Área de Protección Civil para realizar reportes ciudadanos al 76 37 37 51 01. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.